Vamos ahora a acceder al servidor puesto que necesitamos trabajar con algún material que tenemos depositado en las carpetas que aquí tenemos. Bien, desde la misma página, desde el acceso restringido a profesores, la columna de documentos, al final de todo pone acceso al servidor. Bueno, pues clicamos dentro o fuera del centro, distintamente le damos a fuera del centro, nos vamos a Cloudbox y nos pide el nombre de usuario, la contraseña, le damos a entrar. Ponerla bien, si no, ya veis que no entra. Bueno, pues ya estamos dentro. Ya tenemos aquí todos los archivos a los que podemos acceder. Departamentos, nuestra carpeta personal y el público donde pueden acceder, pues todos los profesores, alumnos, etc. Bueno, pues si yo hablo, por ejemplo, público y aquí tengo pues lo que puedo hacer, alumnos, los ciclos, la foto medioambiental, habita de distintas épocas, recibos, etc. Bueno, aquí veis que van apareciendo las cosas. La flecha, vuelvo al principio, personal, pues tendría también yo aquí toda una serie de cosas. En departamentos, ahora mismo, pues parece que no hay nada. Bien, pues este sería el acceso. Cuando queremos salir, nos vamos arriba a la derecha, a la franca azul, donde pone nuestro nombre. Aquí. En grito invertido le damos y ya podemos salir. Pues nada, fijaros que sencillo es el acceso.